La abogada Olivia Rubio negó haber defendido el caso de Mauricio Martínez y aseguró no haber tenido contacto con él y éste la desmiente tajantemente. Tras casi dos años en prisión el miércoles 10 de mayo se llevó a cabo la última audiencia del caso Héctor N., pero no fue hasta 24 horas después que un juez dictó sentencia. El actor fue absuelto de siete delitos sexuales, menos el de corrupción de menores. Por ende, deberá permanecer en prisión hasta que se determine su presunta responsabilidad en otra futura audiencia. En medio de la polémica, el tema sigue dando de qué hablar ahora por la abogada de Alexa Hoffman, Olivia Rubio, quien fue señalada por Mauricio Martínez como una persona corrupta. Esto debido a que en una entrevista a Olivia Rubio se le cuestionó su experiencia con el caso de Mauricio Martínez contra Toño N., por presunto abuso sexual. Sin embargo, la abogada negó haber trabajado con el actor. Ante la confusión, Mauricio Martínez aclaró que ella fue abogada de César Echeverría. Sin embargo, señaló que la tienen grabada intentando negociar con el abogado de Toño N. A ver si esto le refresca la memoria sostuvo el actor compartiendo un reportaje, donde aparece Olivia dando una entrevista para el caso de Toño N. Fue abogada de César, víctima de Berumen, no directamente mía, pues mi caso ya prescribió. Ella sabe perfectamente que la tenemos grabada negociando con el abogado de Berumen y también pidiéndole dinero a César. Por eso la despedimos. Y es todo lo que diré al respecto, escribió en Twitter. Mauricio Martínez asegura que la defensora de Alexa Hoffman no es de fiar. Sin embargo, a finales de abril, Mauricio Martínez lanzó otro comentario respondiendo a un tuit de la periodista Claudia Icaza, quien señaló Olivia Rubio por no respetar la presunción de inocencia de Héctor N. en el documental de Alexa Hoffman. Esa abogada no es de fiar. Nosotros la despedimos del caso versus Berumen. Yo sé lo que te digo, le escribió Mauricio Martínez a Icaza. Hasta el momento el actor no ha revelado más detalles al respecto. Sin embargo, Olivia Rubio seguirá asesorando a Alexa Hoffman hasta la conclusión definitiva del proceso.